La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música, es un pueblo sin alma El que hace los éxitos, discos El Mace, en Nueva York Música de barrios para latinos Música, música, música Si supiera que me mando descubrir Cuando te grifes me abrazo por otro querer Oculto toda la sombra de mi amor Desesperado alucinaba desde un cuantos amor Oculto toda la sombra de mi dolor Siénteme al bañar Al saber que tu amor no es para mí Si a qué va Y solo es la ruta sin tu vida O si es amor bien que descubran amor que te brinda puro y sincero Oculto todo, de dolor Siénteme al bañar Al saber que tu amor no es para mí Música, audio e iluminación Discos El Mace es otra cosa Aunque usted no lo crea Música, audio e iluminación Música, audio e iluminación que eres sincero Oh que dolor, que dolor siente mi alma ya al saber que tu amor no es para mi Oh que dolor, que dolor siente mi alma ya al saber que tu amor no es para mi Oh que dolor, que dolor siente mi alma ya al saber que tu amor no es para mi Oh que dolor, que dolor siente mi alma ya al saber que tu amor no es para mi Oh que dolor Siempre pa' arriba El que hace los éxitos Discos El Mace en Nueva York Siempre pa' arriba